Ayer les dimos a conocer una jornada de vacunación para niños y mujeres embarazadas y población en general. Hoy, ayer tocó Sosocotla, hoy toca Tlaltizapán. Tlaltizapán, jornada de vacunación para niñas y niños menores de 9 años. Se le pondrán dosis contra difteria, tétanos, tosferina, exavalente, neumococo, rotavirus, arampión, rubiola y parotiritis. Las mujeres embarazadas recibirán vacunas contra tétanos, difteria, tosferina, mayores de 60, inmunizados contra neumococo, tétanos y difteria. Para el resto de la población, vacunas contra la hepatitis, arampión, rubiola, tétanos y difteria. ¿Qué le parece? Amplia la gama de vacunas que hay. La brigada estará en la Ayudantía de Guatecalco, en Tlaltizapán. Es necesario llevar su cartilla nacional de vacunación. Gracias por ver el video.